Central de Noticias se encuentra en Avenida Eva Perón y Calle Córdoba. Aquí a algunos metros en la intersección de Salto Uruguayo ocurrió un accidente de tránsito sin lesionados. Pero lo increíble es que el conductor del camión siguió su marcha y la conductora del automóvil, que justamente fueron los protagonistas de este accidente, siguió su marcha, debió seguirlo hasta que parara aquí en estas inmediaciones. Es por eso que ahora ha llegado tránsito para poder realizar el croquis y ustedes observan en una de las ruedas delanteras de este camión marca Iveco, se puede observar dónde fue el impacto del auto contra el camión. Bueno, ahora ya Tránsito se ha ocupado de realizar el croquis correspondiente y solo queda finalizar el mismo para que tanto el camión como el automóvil puedan retirarse del lugar.